y cien todos bienvenidos a la nueva no sé está una locura de war thunder miren estas las naves tenemos a los spider aquí y estamos manejando el asem capotan capotan así se llama creo que se llama así si ahí dice el nombre asem capotan lluvia de plomo lluvia de plomo pero es que miren esto lluvia de plomo lluvia de plomo vamos vamos que no los vamos a llevar miren que no todo este ahora este es que tampoco es que no hace falta ni siquiera no lo comemos y así se llama nuestra querida esto es una al muy buen estilo de star citizen y de estar al conflicto de nuestros queridos amigos también de gallin miren esto parece que esto es una locura lluvia de plomo hermano lluvia de plomo que no tiene ningún tipo de chance en contra de nosotros baterías barro no sé cómo se llaman estas naves o pero que la que la que la que los compartimientos de la tripulación durmiendo y nosotros hacemos ese giro brusco ya deben deben estar pero más que la por no decir aquello en estar vueltos locos para más voy a enseñar el nombre para que quede claro porque se llama eysen ahí pueden ver el nombre eysen capotan capotan sema ir mir 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 haciendo esto todo el mundo debe estar votando en en los pasillos de la nave todo miren con estos giros así brusco todo el mundo debe estar vuelto loco los cañones son automáticos queridos amigos pero es que miren esto busque delicia que delicia en verdad en verdad esto es la pura esencia de las batallas de arcades la pura esencia de las batallas de arcades en verdad esto es tú 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 la pura la pura es que nada tienen oportunidad que chance tienen en contra de esta cosa tan 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 el imperio es que el imperio este es la nueva era el imperio alemán llegó para conquistar los cielos con estas naves que ustedes se imaginan uno bueno esto en verdad verdad chicos a las personas que no son muy muy amantes de las de los vehículos por guerra a este no le va este definitivamente este vehículo no les va a gustar esa persona que se la pasan llorando en el foro porque están metiendo vehículos por guerra y no sé que no se quema este no les va a gustar para nada en absoluto esto es sería una nave un avión que estaría totalmente rotísimo en contra de las demás aeronaves que hay en el en el juego pero como les está diciendo chicos para aquellas personas que se estaban quejando de que los alemanes se tenía que enfrentar a naves a tanques y a vehículos por guerra y aquí algo que los va a defender y aquellos otros personas que no son nada fanático de los vehículos por guerra este no les va a gustar para nada pero para nada les va a gustar en absoluto les va a gustar esta cosa para esas personas que se la pasan quejándose de que los alemanes sufren mucho que se tiene que enfrentar a vehículos de posguerra les imagina que agregaran esto en la plantilla de war thunder para enfrentarse con las aeronaves posguerra de los demás y todos esos aviones mig y todas esas cuestiones que podrían hacer en contra de esto nada miren miren que miren esto miren 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 lo cerrado tiene aspecto de ser un vehículo por guerra definitivamente tiene pinta de hacer vehículo por guerra no 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 bailo bailo pero que se me acabó el combustible se me acabó el combustible se me acabó el combustible estamos en barrena chicos en barrena en barrena en oii no 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 o me dieron el motor porque vi que se me pagaron las turbinas se me apagaron las turbinas en really 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 ven acá ve� ven no te vayas no te vayas me llovia 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 una salvajada miren esto miren 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 todo lo que dispara todos estos cañones esto es una burrada que entre cañones estos dan los cañones aparte de eso tienen las baterías la batería miren 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 me los voy a echar a todos me los voy a echar a todos la cosa es tan grande que no se hunde pasar como un buque miren miren estamos de regreso y con todas nuestras turbinas funcionales ahora sí la van a pagar que la van la van a ver no nos queda está ahí está ahí está ahí miren esto miren esto para que miren esto listo tengo ya conseguí una víctima ya es que ya los vi ya los vi malvados que creen creen que se van a salvar de mí no se van a salvar vamos a disminuir la velocidad y los vamos a tomar qué te parece es puro pero qué locura miren ahí está como la bahía de entrada donde aterrizan los cañones las ametralladoras laterales esta va a ser la nave o debería ser la nave que me dieran en la próxima actualización aparte de eso vuela como si fuera un jet que pasó vamos 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 a recuperar el recuperamos no otra vez ahora tenemos que con piezas tenemos tú vale tú vale esta listo 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 no ahí está ahí está cálganle con todo 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 no no sube 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 No, no, no te acueste No te acueste a dormir aquí No, por favor, sube, sube Eso, 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 recuperamos Recuperamos, eso Un poco más, una vueltica más Una así como para, para, para Eso, 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 así Ajá, para no perder la costumbre Eso Y entonces ahora No No, 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 no Eso Esto fue uno de los prototipos Tantos prototipos que los alemanes no sacaron En serio, really, really Ahí vamos, ahí vamos Picada, picada Vengan Eso, ahí está Uno, uno menos Estamos volando, es que me volvieron Volvieron a reventar el motor Malvados Locotes Me volvieron a reventar el motor No, pero no Hay algo Hay algo serio que hacer con esta nave En verdad En verdad no se puede agregar al juego así No se puede agregar al juego de esta forma Porque cualquiera se le va a poner por detrás Y le va a reventar el motor Y entonces ya no va a servir para más nada No va a servir para más nada No, no, no Es que no Se puede Esto es salvaje Esto es descomunal Esto es descomunal, señores En verdad Allá vamos a por ellos Otra vez Picada Pero es que miren esto No ¿Quién aguanta? Pero es que ¿Quién aguanta esto? Por favor Por favor Estamos de regreso No, es que no No, no 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 entregues el motor Eso Que no te vean por detrás Allá hay uno Allá hay uno Venga acá Venga acá Viste, viste, viste Ahora tú Creo que te toca a ti, hermano Te como Te como La No, no, no Mira como lo muerde Parece un caimán No, no, no Eso Le mordí la ala Como un tiburón Ahí está Viste como lo pico Mire, mire, mire Que lo tengo en la boca todavía Así es Así es Así es, hermano Así es Espera que miren esto Mire, 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 mire Que el lag Que el lag No, 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 no Que no te disparen el motor Que no te disparen el motor No, 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 no Mira que lo tienes aquí Lo tienes aquí Y el sucio está buscando La manera de dispararte En el motor Sucio En las turbinas No En las turbinas Esos son golpes tramperos Atacar por la espalda Ven, ven acá Ven, ven, ven Ven, ven ¿Qué pasa, hermano? Uh, pobrecito Te como Para terminar de completar Te como Y ya Y se acabó Y ahora sí Creo que ya los liquidamos A todos Chicos ¿Qué les parece Esta maravilla De la ingeniería alemana? Chicos Y bueno, chicos Hasta ahora Con el video por aquí Espero que lo hayan disfrutado Eh Una locura Una locura Esta forma parte De las misiones De Un amigo Voy a colocar el nombre Del amigo Por ahí Es una persona Que se encarga De hacer unas Unas maravillas Mayoría de las Que he venido colocando Hasta ahora Todas le pertenecen Esta persona En verdad que Trabaja con Digámoslo así Sí Programación y modelado De una manera impresionante Y brutal El link De Digámoslo así De su nick Su descripción Y todos sus trabajos Lo voy a colocar abajo Del video Para que sigan De repente El trabajo de esta persona Y si le quieran Hacer algún tipo De propuesta O algún tipo De agradecimiento Por todo este contenido Se lo van a agregar Ahí Y van directamente Al sitio que le pertenece Dentro de Claro La página de War Thunder Y al mismo tiempo Para que puedan Descargar este modelo Y forma parte De Una serie de naves O bueno Más que nada Otras tantas naves Que el amigo Ha diseñado Este en cuestión Que nosotros Estamos manejando Se llama El Ascent Caput Brick Frigaten Flagging Frigaten Asimismo Me gustó bastante Me gustó Tengo que decir La verdad Esto es descomunal Por ahí me están pidiendo Que como Más o menos Como es que Tú Haces Para Instalar este tipo De cuestiones Se los voy a enseñar Rapidito Ok Entonces Como les estaba diciendo Aquí a continuación Ustedes Se descargan Las misiones La que ustedes quieran Por lo menos Aquí yo tengo La de este amiguín Que son Dos misiones Después ustedes Se vienen A la carpeta Como pueden ver Aquí Podéis colocar War Thunder Y buscan Esto Como se descargan Ustedes descomprimen Porque normalmente Vienen un archivo RAR Y les va a dar Esta carpeta Así como dice Misión O German Second Fly Le van a salir Dos carpetas Contain User Ustedes agarran Copian Le dan aquí Pegar La unen Y aquí está Se unen Con estas dos Y entonces Después de hacer eso Ingresan en el juego Y después que ingresan En el juego Se vienen aquí Misiones de usuario Le dan aquí Y aquí tienen que aparecer Hacer las misiones A veces aparecen así Y ustedes las despliegan Como dicen más Esta misión Aquí no me sale Avalada Porque tengo que tener 500 O no sé Qué cuestión Tengo que tener Perdón El Punta Jack 1 Para poder jugar La misión Y no lo tengo Pero las demás Misiones Son con modelos Que se descargan Y vienen En las carpetas Normalmente Es bueno leer Bueno Es bueno leer Donde sale Porque ahí sale Y les dice Si tiene el modelo O no Y si la misión En que van a descargar No tienen el modelo Debe tener un link Anexo Donde se pueden descargar El modelo Y lo que tienen Que agregar Una carpeta con T Y listo Eso es todo chicos Espero que les haya gustado Y que les haya servido Ok Como siempre les digo chicos A los que están llegando nuevos Suscríbanse En el canal Le meten el dedo A la campana Para que cada vez Que llegan a login En YouTube YouTube les informe Si hay o no Hay nuevo contenido Estoy obligando a mí mismo A subir un video diario Y ustedes Bueno las personas Que ya tienen tiempo En el canal Lo pueden comprobar De vez en cuando Me echo un patinazo Por obligaciones Pero trato de siempre Tenerles sus videitos Al día Pero eso no quita Que no se metan en el canal Porque a veces Hay problemas Al intentar reproducir Los canales Directamente A la página de inicio En YouTube Déjense una vuelta Por el canal Y vean todo el contenido Que tiene Que tiene muy 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 buen contenido Chicos Si me quieren ayudar Aparte de un likecito Que nunca viene mal Pueden compartir Este o cualquiera De los videos Que tengan dentro Del canal Que más les guste Sus redes sociales Favoritas Y me están ayudando De una manera descomunal Chicos En verdad descomunal Y bueno Síganme por las redes sociales Sus favoritas Aunque yo uso Más Twitter Más que nada Más que nada Y lo más importante Para mí Sus comentarios Comenten Háganme sentir Sus inquietudes O cualquier información Que quieran compartir conmigo Me la hacen llegar Por los comentarios Y como siempre les digo Chicos También Respetando el espacio De cada quien A la hora de comentar Porque todo el mundo Tiene derecho Y recuerden Nadie nace aprendido Nos estamos viendo A la próxima Chao Chao